Pauline se está volviendo una Yoki Es una especie de princesa en una canción de Lurri Quiere que sea su copiloto en un vuelo sin motor A Pauline le gusta la heroína amarilla, odia la marrón A Pauline le gusta volar alto, pero odia el avión Pauline se está volviendo una Yoki Pauline se está volviendo una Yoki La pobre es feliz y nunca... ¡Gracias! ¡Gracias!